El trabajo de la semana por parte de Club Deportivo Dragón ha transcurrido con absoluta normalidad. El plantel solamente piensa en el partido del próximo domingo, donde buscará adjudicarse el título de campeón en este torneo clausura. Igual no tiene alegría estar en una final debido a todas las circunstancias que pasamos durante todo el torneo. Y será totalmente un juego muy diferente a lo que se vivió en los dos partidos del torneo regular. Es una final, sabemos que los dos vamos a salir a disputar cada pelota como si fuera la última. Igual en esta final el más inteligente es el que gana. Bueno, muy bien, la verdad que pensando ya en el domingo, estamos trabajando para eso. Espero poder traer la copa acá para Dragón, que es que se lo merece, pero bueno, vamos a luchar el domingo, vamos a ver qué pasa. La verdad que es el partido que más quiero jugar, pero bueno, tranquilo, no me quiero desesperar. Estoy trabajando día a día en los entrenamientos para poder mejorar los errores que tengo, así que esperemos el domingo hacer un buen partido. Después de pagar partido de suspensión en la semifinal de vuelta cuando vencieron 1 por 0 al Santa Tecla, el brasileño Jackson de Oliveira está disponible para el cuerpo técnico y encarar este partido de la gran final. Yo he vivido dos semanas así allá en Brasil para disputar un campeonato, pero creo que para otros jugadores es única y está siendo muy buena. Los otros estamos disfrutando de la mejor manera posible, pero dejando de lado y sabemos que tenemos que trabajar durante la semana con el profesor Villa y el cuerpo técnico, porque sabemos que en los días de domingo tenemos un partido muy duro delante de Aguila. Blas Lizama, volante de contención de los mitológicos, disputará su primer partido en la carrera deportiva. Además, este partido tiene un significado especial porque enfrentará a uno de sus hermanos. Sí, significa mucho para los dos, pues en casa hemos hablado de esta final soñada que tenemos, pues que Dios los ha regalado y como le digo a él hay que disfrutar a lo máximo, pues yo le digo que no le voy a regalar nada, pues igual él quiere ser campeón, yo también quiero ser campeón, pues es muy bonito así porque dentro de la cancha va a haber rivalidad, pero fuera de la cancha, quererlos como hermanos. De esta forma, Club Deportivo Dragón prepara el partido de la final del próximo domingo enfrentando a Club Deportivo Aguila en busca de la corona número 3 en su historial deportivo. Desde el Juan Francisco Barras, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.